Tú sabes, mami, en la frontera, si tú sabes qué es. Tú sabes cómo somos, oh, oh, oh. Secret Family. Anda en busca del dinero, anda en busca de la fama. Tú sabes, mi amor. Anda en busca de una dama que me complace en la cama. Tú sabes cómo soy, que yo soy un mujeriego. Pero yo siempre te quise, perdóname si te las pego. Anda en busca del dinero, anda en busca de la fama. En busca de una dama que me complace en la cama. Tú sabes cómo soy, que yo soy un mujeriego. Pero yo siempre te quise, perdóname si te las pego. Frente a llamadas privadas que me llaman al celo. Si la doña me la pilla, voy a cagar pelo, pelo. Mami, que todo es mi beba. Todo es la legal, las demás son pruebas. Y me gasto el escarro en la pala y en el pasto. Y el que esté frente es como el full a plato. Mi dama, el que suena corteñito en mi cama. El que lava cocina y mama. El que abre el puerto, por eso yo y trae a mí me tiene el clima. Te lo reponen con 30 percuma. Yo estoy enamorado de ti y de la vecina. Te jodiendo esta vaina que me asesina. Ando en busca del dinero, ando en busca de la fama. Ando en busca de una dama que me compre en la cama. Y a mí sabe como soy. Que yo soy un mujeriego. Pero yo siempre te quise. Perdóname si te las pego. Estuve con otra mientras miraba tu boca. Pensaba en ti, con tu dulce aroma. Nunca se comparan como tú eres. Tú eres la mejor entre todas las mujeres. El young baby, sé que te fingí. Estuve con otra solo por piensen. Así me escogiste y sabes que te quiero. Siendo un cantante y siendo un mujeriego. No sé qué hacer, solo viento en ti. De la manera que me haces sentir. De las noches no puedo dormir. Soñando con tu cuerpo tan sensual. Baby, soñando con tu cuerpo. Soñando con tu cuerpo tan sensual. Baby. Baby. Oh-oh-oh. Free to the Family. Sure. would appear to the family. Arrogance, you far. Die. Undold. Ya weiß es que te following Cuando teском kompllynas过 ver. Gracias.